Música Welcome back! Tres JDS Estamos de vuelta con Mitsuho Mitsuho le va a hacer, le va a hacer ataque de viento porque... Tienes que pegarle a esta weahita Esta weahita El bueno no conocía el... No, ellos lo mostraron y después lo mostré en la pega Es una weahita Es un clásico si Es demasiado bueno, no me interrumpeo Es un gran video Si no lo han visto vean El precio de la verga Esto weah Se llama así porque los chilenos que hablan como el culo Viene de los chilenos que hablan como el culo Esta weah 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 La mejor parte La mejor parte es cuando dice Eh Haré que mi weólogo Jeff lo revise ¡Larga de aquí! ¡Cállate! Esa parte es muy buena weah Es muy random pero bueno es demasiado buena weah Yo prefiero tener fe de esa plata ¿Más venes? Yo soy más fanático del doblaje que hace Bizarro Que hace Bizarro Bastard de De un capitulo de Spiderman ¿Si se lo han visto? Bizarro Bastard Es que yo antes seguía un weah en Youtube Que era muy parecido Osea que lo hacía en inglés Que se llamaba Jaburi Dubs Y hacía como doblajes pero de estos comerciales de Billy Maze Que era como este weah con barba Billy Maze here Oh crítico Si Pero Oye que sistema de La hace exhaust en todo lo que Que sistema de RPG ocupan en Atlus Para calcular los porcentajes de año Y esa weah No tengo idea ¿Hay sistema? Si ¿De repente caos? Hay mucho Hay mucho Hay mucho que ocupan sistema de D&D Que El programa Tira al dado 20 Y ¿En serio? Si Si Y los críticos salen por eso Hay otros que ocupan un sistema que es más de porcentaje Si Pokémon Pokémon es más de No Pokémon es más parecido a D&D Pokémon de hecho tiene Uy Falió el weah Pokémon es así El ataque de tu Pokémon Es un roll Es como High roll y low roll Claro Es un dado En el fondo Que te cambia Te puede cambiar un poco El ataque ¿Está y me dio one A Celebi? Si Y y y y y y ¿Han visto la fórmula de la weah? La weah en verdad es como una Una fórmula Es como un teorema Es como una fórmula metodotica muy Es gigante Si No pero estos juegos no se weah No se cual específicamente es la Fórmula que ocupan Claro Eh Pero tengo entendido que Eh No Tengo entendido que es muy como muy estándar Anda tu Magic Cachai Si así daño mágico es magic Si así puta Daño físico es strength Cachai Lo típico Claro Lo más típico Sobre todo este Este es como súper básico Es como Para hacer un RPG Atlus La idea es que Incluso este juego es como Los weah es más hardcore de Atlus Dicen como No esta weah es juego weah es Weah es Weah es persona es puta Un juego pa niños Cachai Es como weah es fácil Y la weah No juega en Shin Megami Tensei Que es mucho mejor Por decirte lo El Pokémon El ataque base de la Del 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 ataque que te estáis tirando Ya Ese Se multiplica Claro Y se multiplica por El Bueno si el Pokémon es muy sofisticado El ataque Ese se multiplica por el ataque base del Pokémon Que es el stat de ataque que se tenia O Special Attack Dependiendo de que estas haciendo Y ahí se divide por Bueno es muy Es una media fórmula de Vamos a estar atacando otro Pokémon Ya este Pokémon Esos ataques de hielo Si Esos ataques de hielo Entonces Yukiko Necesito Necesito que hagan guard Por lo menos en algunos dos turnos Ehm Así que para curar Vamos a ocupar al balazo Ehm Medical kit Baca Ehm No vamos a ponerlo con Maca La Macaca La Macaca Ya Tu Ataca Chide va a hacer buff Chide se está quedando con pocas Hb O sea con poco eso que es Tu hable buff A Kanji Y tu Yukiko Con Guard Cachai? Entonces ahora ocupas el ataque hielo Y si no hubieras estado Ehm Con Guard Yukiko Puta lo hubieras hecho Ya le hizo counter También Viste? Oh la guagua se esta cayendo Mira Si esta como para al lado Si esta como Tienes sueño Tienes sueño Tienes sueño la guaguita Tienes sueño la guaguita Ya Ehm Porque tu puedes atacar fisicamente Y claro No pasa nada Pero son las skills fisicas Cabo Ya se esta reconstruyendo Asi que Vamos a tener que meterle con todas estas cosas A ver Hace esto con un poco hp Conbes Bueno hay que curaro un malazo El AntiBiestic El AntiBiotic Eso Antibiotic Para TI Va a ocupar mas ataque hielo Así que ahora vamos a volver a ocupar con el estudio de esta palabra. ¡Está paralizado! ¡Mirad! ¡Mirad! Tú, eh... cura al balazo. Casi que en verdad ahora en el RPG está mucho más evolucionado, weón. Yo veo a esta weá y es como... demasiado old school. ¿Por qué? Es que tú estás rayando mucho con D&D, weón. No, es demasiado old school. No, en el RPG nuevo ahora como que veís como weón... Ah, este es muy old school. Sí, es muy old school. Sí, este es muy old school. ¿En qué sentido? ¿Qué veís? No, en qué... Veís todo, veís como todos los statuses, como... Este es como más como tenís que acordarte como... Ah, es verdad que este weón hizo esto, ¿cachai? Y no, y aparte que tenís la weón de que los negros es G9, casi todos, los turnos no son como... son como por ejemplo un weón tiene más speed. ¿Cachai? Y ese weón ataca más veces que los demás weónes, porque va como llegando antes de la línea, ¿cachai? Claro, pero sí, hay más cosas involucradas. Son más acciones. Claro, claro. Son más variables. Son más acciones. Y las speed es súper importante porque así ataca más veces, por ejemplo. No, y... ya, a ver. Y es más acciones los RPG de ahora. Como que... ya no es tanto por turno. Como que por turno está... está... Está yendo, sí. Está yendo, sí. Pero va a volver. ¡Ya! ¡Matamos a la guagua! ¡Oh, rilo con la guagua! ¡Chao con la guagua! ¿Y esa es la diferencia entre un RPG y un juego de aventura? Esa es la diferencia entre un RPG y una acción RPG que le llaman. Horizon Zero Dawn es una acción RPG. Una acción RPG es por ejemplo el Diablo. Que tú le veas, claro, Diablo o The Witcher 3. El Poe. Que tú le veas, es como de... No es por turno. ¿Ya? Pero tú tenías un personaje y tenías niveles y los LL y LL. ¿Cuál es la diferencia entre una acción RPG y un juego de aventura? Que el de aventura es como Zelda. El Zelda es la aventura. El Zelda... Pero el Zelda podía subir de corazones. Sí. Pero... No es una RPG. Pero igual cambié de arma. Pero no es una RPG. No es una RPG. Pero ahora está cambiando de RPG. ¿O no? Tampoco. Yo diría que no. No se considera. Pero no es una RPG. Ya. No se considera. Ya. Oye. Eh... Finally awake. Eh... Pain in the ass. You're a bit of pain in the ass. Sí. ¿Este monja qué onda, po, weón? Wanda. You guys. Who the hell are you guys? No se acuerda de nada. Ya. Eh... Tecli. Talk, 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 talk. Sí, ya. Eh... Talk... To me? El Poe tiene una cara muy freak. Tiene en un ojo. Sí. They think you're the one who killed King Moron and the other two. So... Are you the killer? PFFF... PRÓXIMA CAMPAITTA. Have you the other cases? All on me? That's right. I did it. Noooo. This can be the other men. He's being controlled by the real murderer. And not just the bastard Morraoka. That stupid announcer. And the Karmezi bitches too. Oohh smooth i killed all of them it was all me waaat todavía no creo ordeaccano! se fueron igual no asumio su persona ha como trastado hola calabado i he.... ¡Ey! Ya. ¿Y lo vas a sacar? Mientras tanto, en Junez. Ah. ¿Lo sacaron o no? Sí, lo sacaron. Ah, bien. Junez. ¿Dónde? Pucha. Ya, para tu güera. Es Junez. ¿Nunca has estado en Junez? ¿Nunca has venido a sus promociones? ¿Cuál es el TV? ¡The TV! ¿Por qué no le quieren la policía? Y listo. Están por uno boeando. Escucha de Teddy, güera. Sí, bombillo. ¿Detectivo y la verdad? Ya. ¿Estás el matrimonio, güera? ¿Por qué le contó tres veces y ahí chico? ¿Por qué le contó tres veces y ahí chico? ¿No eran cinco? Tres. Tres. La anunciante con Ishii y King Moron. Ah, mi amor. Los otros, los otros dos los rescalamos. Claro que sí, pero los dos, ¿no? Ya. Este no era el asesino. ¿Qué? No tiene motivo, güera. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. No, pero tú eres un ladrillo conotho, güera. ¡Tres. Sí, sí. No, pero yo soy un ladrillo con lo que pasó. ¡Uuuuh! ¡I hope you're ready to get what's coming to you! ¡Que no me pegan una patada en el suelo, güey! ¡Jajaja! ¡Ugh! ¡Mmm! 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 ¡Cancha el justiciero! ¡Oh, picado! ¡Sí! ¡Vos eras un golola! ¡Eras Samantha! ¡The cops! ¡Ya! ¡Llámanos a los pagos! ¡Mmm! ¿Qué va a pasar ahora, güey? ¿Qué onda? ¡Se acabó el juego! ¡Se acabó el juego! ¡Game over! ¡Después de 50 capítulos! ¡En que se dejo a Archo! ¡En que tramo al asesino! ¡En! ¡Nos vemos el siguiente capítulos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ya se venó! ¡Qué importa! ¡Ya! Yo voy a viajar... Voy a viajar... ...hasta la próxima cena y... ...y... 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 Wow! ...es muy raro Teddy by weng sin... ...la weá... ...André? El que le gusta... A Teddy le gusta a Yukiko... ...a Teddy le gustan todas! ¡Vad bien! ¿úsica! ¿No lo ha Tableau con los hombres? ¿Qué? ¿Un esc quests 분들? Conchiko... Й... ...el ha achado Yukiko... Estoy seguro que nos gustaría olvidar el incidente de la sauna, ¿verdad Konchikun? ¡El sauna! ¡El sauna! ¡No es cierto! Quiero ver a todos los demás, también! ¡Nada! ¡El gran de risa! ¡Nada! ¡El gran de risa, güey! Sí, él, Josuke y Balazzo No, pues, fue Balazzo contra Josuke solo, ¿no? ¡Estaba chido! ¡Estaba chido! ¡Ah! ¡Estaba chido! Pero nadie ha visto el de... el Balazzo ¿No? ¡¿Cómo era el de Josuke?! ¡No! ¡Embarraising! 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 ¡Como! ¡Speaking of which! ¡Nothin really happened in your case, huh! ¡Hm! ¡Really! ¡Wait, ¿Really?! ¡Es there something special about Senpai after all?! ¡Sensei, he's dying! ¡I have a big dick! ¡Sensei, he's the man! es el hombre es el hombre ahora que el caso está terminado no te llamaremos el líder líder ah bien dice eeeeeee carrete es divertido es divertido es divertido es la casa de kiko del hotel que es el hombre si AH HOT SPRINKS este hombre este hombre en el que la casa de kiko del hotel mira que nadie No, no, es muy divertido, pero no creo que es posible hoy. Ah, excusas. Sí, es un vacío. Está lloviendo. Ah, verdad, vacaciones de verano. Pero hazla dentro de la tele, por favor. Ah, dentro de la tele. No, no, nada. Hey, ¿por qué vamos a ir a tu lugar en vez? Uh. Oh, pero ¿te va a ser suficientes? Como, ¿por qué están todos celebrándome? Eh. All right, let's do this, Leroy Jenkins. Eh, ¿ya vas a ir? Sí, si no basta de día, huevo, carrete. Chavo, en la quema. Nanaco, huevo, está con hambre. No. ¿Qué hagan de toda la onda? Yes. ¿Qué hagan de la comida? Diffood Eggs. La tragedia del campamento. El fuertemente Curry. El Curry, ¿verdad que era un Curry? Era un Curry asqueroso. Y el tipo de mullado. Guys, please don't do this. I'm begging you, I don't need another trauma to deal with. Ay, yo soy. Oh. I'll make something for you, Senpai. Oh. ¿Viste risa, huevo? Grande risa. Ta-da. Teddy has a great idea. Yeah, let's have a cooking battle. The winner will be crowned Iron Cook. Una competición de comida. A cooking battle? Sure. Sure. Oh, but I'll win hands down. Oye, dejame la competencia de comida. Sí, sí, déjame que cambien de cena y... ¡Oh, man! You have to cook. Help us, partner. You're our only hope. Help us, Obi-Wan Kenobi, you're our only hope. El Palazo. Ya. Entonces, ¿vamos a competir? I can be a taster too Oh, si, bueno, de verdad Teddy can be a taster too At the end, you're supposed to say That was delicious ¿Dónde tengo? Woo! I'm getting all fired up Alright, let us advance forth Into the grocery section downstairs Charge Charge Ya, próximo amigo de Ochoa, competencia de comida Paga Iosuke Todo paga Iosuke porque estamos en Yunes Chau Adios